¡Panolito! ¡Sum-sum! El patano de la ventana ¡Panolito! Me llevas, me llevas Siempre en tu sala ¡Panolito! ¡Sum-sum! Hacen asuntes y lo que nos reclama ¡Panolito! ¡Sum-sum! Cantar y gozar es de su cama ¡Panolito! ¡Sum-sum! Siempre te escucho por mi verdad ¡Panolito! ¡Sum-sum! Esa es tu guerra en la vida ¡Panolito! ¡Sum-sum! Cuando cantas arriba ¡Panolito! ¡Sum-sum! ¡Panolito! ¡Sum-sum! ¡Panolito! ¡Sum-sum! ¡Panolito! ¡Sum-sum! Soy caro ¡Panolito! Soy caro Soy caro Soy caro Soy caro E чисlo Soy caro Soy caro Chate Sí Y Esa los Soy caro Soy caro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!